yo fuiste al 2014 al mundial primera ronda no fui contra suiza con marcelito toscar la arena corinthia poneme mano a mano con emi que esto no se entera nadie poca gente por suerte nos están mirando 10 de la noche después de haber manejado cuánto 5 6 horas para comer dos veces ya no querés escuchar malas historias con walter ya tincha las pelotas todos los escanea el camión que no se corre todo agarras un travesti en la ruta es que no se me va a parar bajo ningún punto de vista y no traje viagra me olvidé en mi casa pero ya era conseguir si consigo si no se niega nada y que se lo hace bajar a walter si la ruta está oscura de mano en el baúl y se va y así murió tus a pues hay que esto va a ser viral en tiktok no saca no fue mala risa pero yo soy activo que tiene tipo no sé que no sé bien bien que puede cansado pero con uno diciendo el pueblo pero al travesti lo tenés que contactar antes tipo por instagram o lo parás en la ruta justo para mí van a estar en las rotondas saben que va gente en las estaciones de servicio y lo subís al auto la subís al auto la subo después me daré cuenta si lo subo yo subo a todo igual te la trae durmiendo igual te también le va a dar o te crees que walter es boludo y tiene como 20 hijos boludo sabe cómo va a walter al frente y yo estoy arruinado walter sin viajes y a pelo limpio lo que sí tenés cuidado con el freno de mano digo por el auto tenés este auto querido tiene no tiene freno de mano yo te voy a explicar hay muchas variedades de travesti y si vos no buscas uno activo vos tenés que decirle vos qué onda porque viste hay muchos que son pasivos nada más se auto perciben mujeres son muy tiernas muy dulces pero viajaste mucho al exterior a ver a river lo está contando porque lo sabés no escucha con marcelito fuimos un boliche en botafogo era el mundial de 2014 no fuimos todos los chicos a un boliche que nos sacaban una foto dolce vita ese muy bueno fuimos con fran el sobrino bianquito que le mandamos un beso extraordinario bueno hay una rubia yo me estaba encarando era una cosa impresionante y fran viene y me dice me parece que estraba mirarle la nuez le digo la puta que te parió para que me arruinaste para mí me estaba comiendo la mejor mina de mi vida era una impresionante me daba bola yo le decía queremos una garota dulce tu cariño quiero tener tu cariño y la mí y éste me de que me dijo la nuez le empecé a mirar la nuez la nuez y la vi un poco grande la nuez y no le digo ahora en esa época yo era anti travesti y ahora ya está más inclusivo y ahora estoy inclusivo porque mi amigo gastón me salió constantemente al la un tenis a catar de exportación como aquí el gordo acordate que yo dije que estábamos en un grupo de whatsapp en los que uno hablaban de fútbol uno de política uno decía me aumentó las expensas y el gordo decía hay un travesti que se llama anabela que es de salta que tiene 24 años que se está por ir a milán vayan urgente de que se vaya de exportación y qué pasó y igual que quería iba pero no lo pues hacían los boludos no lo ponía de grupo y yo fui una vez la que me quise poner de novio y llevarla a mi vieja que le haga las berenjenas la que te conté que se ríen todos pero yo me hubiese puesto de la casa de tu vieja en este momento que se está riendo está llorando escuchando está llorando porque nunca muy viejo quería un hijo ingeniero vos sabés que yo me anoté ingeniero agrónomo para